hola estoy aquí con la versión imágenes de código secreto un juego de bladash battle que bueno la verdad fue un exitazo toda regla ya hace un tiempo que lo tenemos entre nosotros y ahora nos llega pues esta nueva versión digamos donde entiendo que en vez de palabras tendremos imágenes o eso nos hace pensar la caja de todas maneras vamos a abrirla vemos el contenido y salimos de dudas si hereda todas las bondades de su hermano mayor será un éxito seguro como casi todo lo que hace blada pues abrimos la caja no ha cambiado el color sí pero más o menos es todo muy parecida muy parecido y dentro tenemos pues cartón con las losetas que ya veis que algunas vienen hasta medio destroqueladas vale ahí veis a los personajes y demás tenemos una de cuatro vienen así como de dos en dos 2 de hecho esta viene como de 3 3 3 por 2 6 6 losetas azul y rojo también los neutros bueno parece que no ha cambiado gran cosa debajo tenemos las cartas bueno tenemos bolsas que vienen así un poco a batiburrillo vale 5 bolsas tenemos una peana y cartas que vuelven a ser cartas cuadradas y también este tamaño un poco más extraño diría yo y debajo el manual antes de ver las cartas echamos un vistazo al manual a tamaño completo con carátula que nos explica pues cómo se juega a esto vale tenéis un ejemplo bueno no es muy complicado vale nos habla aquí de código secreto y en la parte de atrás nos dice pues de qué va esto de 2 a 8 jugadores o si lo ponemos competitivo de 4 a 8 jugadores 10 minutos perdón 10 años o más unos 15 minutos y nos queda por ver las cartas vamos a desprecintar las ahí está y tenemos pues cartas como veis cuadradas con iconos bueno más bien imágenes vale ahí lo de imágenes y como veis fijaos vale que son de dos lados diferentes para eso el primero de los mazos vamos a meter todo ya aquí el primero vamos a dejarlo por ahí se nos va a mezclar un poco pero bueno no pasa nada el segundo de los mazos que es más o menos igual vale ahí tenéis un montón y por último las el otro mazo que queda que son unas cartas así de tamaño un poco extraño es como una carta estándar pequeña es muy raro ahí tenéis vale las cartas de código para saber cuál es el correcto vaya y el mismo el mismo dos lo dejamos por aquí y cerramos esta caja de código secreto imágenes si queréis enfundar las cartas del juego necesitaréis os voy a decir las cartas cuadradas porque las otras son muy raras podéis meterlas en unas americanas un poco apretadas aunque sobrará de alto pero bueno es un poco son cartas un poco extrañas las cuadradas son carta cuadrada pequeña paquete rosa el pequeño vale y son 140 cartas así que necesitaréis si usáis funda fina de 100 cartas necesitaréis dos paquetes con funda gruesa necesitaréis tres para las cartas cuadradas de este código secreto merece código secreto imágenes merece la pena esta edición bueno si tenéis el código secreto básicamente es lo mismo no nos cambia nada vale es es igual pero en vez de ser con palabras es con imágenes puede gustaros más puede gustaros menos que el de palabras pero es el mismo juego si tenéis el de palabras y os gusta ya lo conocéis os podéis hacer una idea de si os va a gustar uno o no el de imágenes si os gusta uno os gustará el otro si os gusta el otro os gustará el uno salvo que tengáis rabia a las palabras oa las imágenes en cada caso pero a lo que voy es que no nos aporta ninguna diferenciación vale quiero decir si tenéis uno y os gusta y no queréis más no vais a echar de menos el otro así que es una buena opción si no tenéis ninguno para adquirir uno pero como digo no nos aporta nada fuera de ese cambio de palabras a imágenes juego para mucha gente y como digo su primera edición o su primera versión ha sido un gran éxito está supongo que irá por el mismo camino